Un saludo con mucho cariño, con la ayuda de Dios esto lo recuperamos. Los municipios afectados, yo personalmente, invitando a la compañía, usted me pregunta, y la FARC, creo que lo que tiene que pensar ahora el gobierno es trabajar mucho por el pueblo colombiano para que en Colombia no reaparezcan criminales sobre el texto de que defienden al pueblo. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pero es una tragedia grande y vamos a hacer todos los esfuerzos para superarlo, en primeros auxilios, después en el problema de vías, en el problema de vivienda, créditos agropecuarios, crédito comercio, etc. Tenemos que trabajar con toda la buena voluntad y tenemos que tener paciencia. 5 prime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!